Vamos a cerrar esta trilogía dedicada a la venganza, a las diferentes venganzas de Parchan Wok, con una culminación interesante que articula una problemática de un discurso similar a las anteriores, pero que tiene como centro operativo el relato a una mujer, que es la que toma venganza. En ese punto, daría la impresión de que Parchan Wok preparó la trilogía de manera muy racional, muy pensante, antes de lucubrar esta última parte, para hacer un poco justicia, digamos, desde el punto de vista de tantas mujeres maltratadas en películas anteriores. Y acá la que toma venganza, maltrata, y adquiere, digamos, esa figura de vengadora con diversos elementos, digamos, cortantes y fulminios, digamos, es una mujer, una joven mujer. La estructura del relato es parecida y diferente, digamos, a la de aquellas de dos anteriores que vimos ya. Hay toda una primera zona narrativa que tiene que ver con toda la etapa carcelaria del personaje. El personaje está en la cárcel, no en una cárcel particular, como vimos la semana pasada con el personaje de Olboy, sino una cárcel de esas que tantas vimos en muchas películas, pero adaptadas, digamos, a la idiosincrasia asiática, con una cárcel de mujeres, con este personaje que va desde el relato en off presentando a algunas de sus compañeras de prisión, que al principio la maltratan, y después obviamente vemos que es una joven que toma decisiones, no voy a entrar en detalles, para que lo disfruten visualmente, y cómo está contado, digamos, todo ese sector inicial de la película, con imágenes cortas, planos efímeros, planos breves, contundencia en cuanto a impactar al espectador. En ese sentido, Park Chan-wook no es condenada, digamos, en toda esa primera parte. Donde, desde mi punto de vista, la violencia se va estilizando cada vez más en toda esta zona de la película, en comparación, digamos, con la crudeza de algunas escenas de las dos películas anteriores. Sin necesidad de exteriorizar, digamos, la furia y el malestar que tiene este personaje femenino en toda esta primera parte, no hay tanto exhibicionismo de la sangre, ni cuerpos torturados, mutilados, como sí aparecen, digamos, en otras películas genéricas de la cultura asiática, como la que cité la semana pasada, o la anterior a esta altura, no recuerdo bien, Audition de Takeshi Miki, donde se ve con lujo de detalles cada una de las torturas de esa particular joven a su pareja. Después pasa algo extraño en la película, después lo vamos a hablar cuando termine, y nos vamos a despedir de esta trilogía, le vamos a dar cabida, o por lo menos un breve prólogo a la siguiente trilogía, que va a ser la última de este cuatrimestre, o de estos nueve encuentros. Ocurre algo, el punto de vista de la película en la segunda parte oscila, digamos, entre el personaje central, pero también como ocurre en las partes anteriores, se va abriendo a otros personajes, la película va y viene narrativamente de esta joven protagonista hacia otros y vuelve y deja de estar y vuelve a retornar a este personaje. Ahí la película puede adquirir, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, cierta confusión, cierta confusión narrativa que se ve como sostenida, o se ve sostenida, no como sostenida, se ve sostenida, desde mi punto de vista, por la destreza visual que tenía Park Chan-Wook. Por momentos el cine de Park Chan-Wook, aún en sus momentos notables, que los tiene, obviamente, es como una... se puede traducir como si fuera una pulseada, ¿no? Entre cierta inestabilidad, no quiero decir ineficaz, inestabilidad narrativa que puede llegar a incomodar al espectador porque no se le transfiera toda la información posible como para atar todos los cabos sueltos que va dejando Park Chan-Wook en el relato, y en oposición, digamos, su destreza de inteligencia visual como para disimular, tal vez, esos trances narrativos que en algunos momentos pueden llegar a aparecer en sus películas. Esto no implica de que él no sepa contar. Ahí yo noto, percibo una comparación hipotética con muchos directores que le dan preeminencia y le dan cabida a su impacto visual antes que a sostener las películas desde una narrativa sólida, ¿no? No sé, se me viene en este momento el caso de un director argentino-francés que era notable para mí, cómo filmaba y a veces las películas entraban en una meseta que por momentos era un pozo narrativo que bastante difícil de sostener y que se podía sostener por su impacto visual, ¿no? Que es Daniel Tiner, el esposo de Vivo de Mirta Legrano y era un gran director de cine, un eficaz director visual y un por lo menos discutible narrador de historias, ¿no? Como que no le interesaba mucho sostener narrativamente su historia pero sí impactar desde el punto de vista visual, un obsesivo de la cámara era y así con muchos otros directores y de repente cuando pasa, digamos, un poco para dividir la estructura de relato en tres, ¿no? Cuando pasa toda esa zona intermedia que tiene para mí sus logros y por qué no decirlo sus zonas discutibles que después podemos ver si son zonas discutibles únicamente para mí, ¿no? Viene toda una última parte de la película que es una parte que debe durar unos 30, 35 minutos que es cuando ella va descubriendo el personaje central otros secretos que se le empiezan a revelar y a aparecer que tiene que ver con este ser siniestro, un sujeto siniestro que no voy a describir en su totalidad pero es un sujeto muy despreciable que se dedicó a asesinar pequeños. Entonces, ahí la película apuesta o todo o nada en ese último segmento desde mi punto de vista a una... a contemplar si es posible la justificación de la venganza por mano propia que este es un lindo tema para discutir, ¿no? Si todas las películas tienen que ver con el tema de la venganza por la mano propia y no confiando en las leyes y no confiando ni en jueces ni en abogados ni en la ley en general que podría ser la policía o los investigadores, la película apuesta a todo o nada en esa última parte donde van a aparecer otros personajes que hasta ese momento no tenían ningún sostén dramático dentro del relato que van a acompañar si es posible o en todo caso a sustituir si es probable al personaje central en cuanto a la venganza final. Esto es... Cuando vi la película por primera vez que la había visto en un... Si no me equivoco fue en un VHS creo que todavía no estaba en DVD o tenía un VHS no sé por qué y no tenía un DVD me sacudió bastante me sorprendió bastante la última parte de la película donde se convierte además en espacios cerrados asfixiantes otra vez luego de que se... que la película recorre varias locaciones en el último segmento se afinca se... se sitúa digamos en un único decorado en una única locación mejor dicho y... y ahí digamos la película apuesta a todo o nada a este tema que les comenté recién ¿no? La justicia por la mano propia que va delegando en todo caso el personaje central a otros personajes para que se hagan cargo de este... de este cruel asesino ¿no? Y ahí aparece el tema de la responsabilidad la culpa aparecen digamos otros temas que tienen que ver con... con la ineficacia tal vez de la ley en relación digamos a... a... mandar a la cárcel digamos de por vida digamos a un personaje tan siniestro como el que van a ver en ese punto digamos Parch and Walk creo que cierra una... una trilogía donde se pueden ver las asperezas y... y la... y la... las inestabilidades otra vez digamos de una sociedad determinada como esta que está mostrando que al mismo tiempo podría trasladarse esto a un discurso universal y decir que puede llegar a estar invocando aunque no creo que haya sido digamos su intención a otras sociedades no tan lejanas a la nuestra donde se está hablando justamente de este tema ¿no? de la justicia por mano propia y demás un lindo tema para que hablemos después la cuestión es que la película sigue siendo o la trilogía con este cierre sigue siendo de una sofisticación llevada al extremo especialmente van a ver el diseño de la ropa del personaje central el tema del maquillaje como está utilizado como si fuera una especie de Uma Thurman en Kill Bill pero en una versión asiática mucho más cauta mucho más pensante dentro de la violencia interior que tiene el personaje ¿no? bastante justificado además y van a encontrar digamos que se trata de un de un director Park Chan-Wok que uno revisa la filmografía de él y filmó bastante menos de lo que uno pensaba en un principio es un señor que calcula de tener unos 54 55 años que filmó por supuesto cortos y largos que estuvo investigando no tuvieron demasiada difusión fuera de su país luego si viene esta trilogía viene su su inserción en los Estados Unidos con aquella película que ya hablamos más de una vez protagonizada por Nicole Kidman y después tiene dos o tres películas posteriores para mí vi una de esas no vi todas bastante bastante menor en comparación con esta trilogía pero no es un director de porque la sensación que dan es que los directores asiáticos filman un montón ¿no? además como saben que van a vivir 150 años más o menos se siguen filmando hasta los 140 ¿no? más o menos no todos ¿no? pero no tiene una filmografía tan extensa tan llegada al punto de los fermizos como la de Takeshi Miki que nombró hace un rato que tiene 60, 70 películas y en un año hizo 5 películas ¿no? pero tampoco es para seguir comparándolo como Takeshi Kitano que en una época de productividad casi casi reglamentada Kitano firmaba una película por año ¿no? una película cada 9 meses o cada 10 meses y ahora está obviamente menos activo porque ya es un señor que no es el joven director de en su momento de Flores de Fuego o de Violent Cup pero no tiene tantos tantos largos calculo que debe tener unos 10 largos 12 largometrajes que uno dice bueno es una cifra importante pero dentro de la productividad que tienen muchos directores asiáticos es una cifra menor a la de otros directores de la publicidad que uno dice pues un bro